Pepe Dávalos, nuestro gemólogo de cabecera, fundador, bueno no fundador, pero porque el fundador fue tu abuelo, de J de Joyeros, está con nosotros el día de hoy. Me pueden decirles, acabo de preguntar en redes, Pepe, ¿por qué los hombres están obsesionados con los relojes? Es una muy buena pregunta, Marta. Bueno, primero que nada, como siempre un gusto estar aquí contigo. Este, mira, el reloj, como lo comentabas antes del corte anterior, puede ser a lo mejor el único accesorio fino que puede tener un hombre. Si bien hoy en día ya hay mucha joyería para hombres y ya cada vez hombres usamos anillos o usamos pulseras o usamos collares, el reloj sigue siendo para muchos hombres y sobre todo para el hombre tradicional, pues el único accesorio fino que puede utilizar o que utiliza. En muchos casos es un símbolo de estatus, un símbolo de éxito, o sea, ya sabes, yo he escuchado a muchísima gente decir, claro, cuando llegue a X o cuando me promuevan, me voy a comprar mi primer reloj tal y se avientan a dar el nombre de alguna marca muy conocida, muy popular o que tenga un sinónimo de estatus o de éxito, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo que está dispuesto a pagar el mundo por relojes es impresionante. ¿Cuáles son los cinco relojes más caros del mundo? Mira, es impresionante y es algo que se agudeció, que hubieras pensado todo lo contrario, pero en la pandemia se agudeció el tema del sobreprecio de los relojes. O sea, tú hubieras pensado que había una crisis y los relojes iban a bajar de precio. Hubiera sido a lo mejor cierta lógica y fue todo lo contrario. Relojes y marcas de prestigio se fueron al cielo. Acabas de darte un ejemplo muy, muy claro sobre un Patek Philippe, que es una de las marcas más reconocidas, más famosas, más históricas, que traen sobreprecios por tres, cuatro veces arriba de su precio de venta. Y es un fenómeno que hoy en día esa parte del mercado de alta relojería está sufriendo. Está sufriendo de un sobreprecio en la venta de mercado gris, en la venta fuera de una joyería. No sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. A ver, ¿cuáles son las marcas más caras? Empecemos por ahí. Ok, mira, vamos a empezar porque obviamente es una respuesta no exacta. Es como si yo te pregunto, Marta, ¿cuáles son las cinco marcas de ropa más caras o más buenas? Me vas a decir, híjole, hay muchísimas. No es fácil, depende historia, depende estilo, depende diseñador. Y pasa un poquito con los relojes, pero vamos a intentar hablar de las marcas más tradicionales. Entonces, no podemos empezar esta plática sin hablar de Rolex. Rolex es una marca histórica, es una marca que tiene un brand awareness impresionante. En cualquier parte del mundo tú dices el nombre Rolex y todo mundo sabrá que estás hablando de un reloj de alto nivel de precio y de alta calidad. Sí. Pero aparte de Rolex tenemos marcas como Patek Philippe, que a mi punto de vista y para muchos conocedores de relojes es la marca número uno del mundo. Están marcas como Demar Piguet, están marcas como Richard Mill, que es una marca emergente, que hoy en día hay relojes que valen millones de dólares y que lo ves en artistas, mucho en artistas, en basquetbolistas, que es una tendencia. Richard Millet, para que se aprendan ese nombre. Richard Millet. Richard Millet. Es más, pongan Richard Millet en Google y van a ver los relojes. Entonces, Patek Philippe, Odemar Piguet, Rolex, Richard Millet, IWC. IWC es una extraordinaria marca, súper histórica. Y luego tenemos hoy en día la tendencia a marcas, entre comillas, pequeñas en su producción, que se le llaman marcas independientes, que son casas relojeras que producen 200 relojes, 500 relojes al año, de una altísima calidad en el tema de manufactura y que el precio está por los cielos justamente porque poder comprar un reloj que se hacen 200 al año o 300 al año, pues representa una complejidad. Claro, o sea, el costo de un reloj tiene que ver con la cantidad de piezas que se hacen. Por ejemplo, Rolex dices que fabrica 950 mil piezas al año, pero FPJUR fabrica 850. Exactamente, exactamente, o sea, sí, 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 sí influye esto, pero a final de cuentas la oferta y demanda genera el precio de mercado. Te voy a poner un ejemplo muy claro y es un ejemplo que todo, que todo mundo conocedor de los relojes entiende. El famoso reloj Daytona de Rolex es el reloj emblemático que Paul Newman puso de moda. Este que inclusive el Paul Newman, el Daytona Paul Newman se subastó en 17 millones de dólares hace hace un par de años. Este imagínate un reloj de 1968 se subastó en 17 millones de dólares. Este este reloj emblemático de Rolex. Si tú vas ahorita a Rolex en cualquier parte del mundo y entras y dices aquí vengo con mi tarjeta de crédito, quiero un Daytona, te van a decir no tenemos en cualquier en cualquier parte del mundo. Literal, puedes estar en Dubái, puedes estar en París, puedes estar en Londres, en México, en Estados Unidos. No va a haber una sola tienda boutique o representante de Rolex que vaya a tener un Daytona exhibido en su en su vitrina. Casi, casi como la Birken d'Hermes. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Tú dices, oye, espérame, tú eres una boutique y acabo de ver una publicidad del Daytona y está en tu catálogo y está en la revista y yo quiero uno. ¿Me puedes vender uno? No, no lo tengo. Oye, ponme en tu lista de espera. Fíjate que ya no tenemos listas de espera. Antes había hasta 10 años de lista de espera para un Daytona. Hoy en día ya los representantes ni siquiera te agregan estas listas de espera porque el tiempo puede ser mayor o ni siquiera están interesados en ponerte en una lista como esta. ¿Qué pasa para este mercado? Y justamente a donde iba tu pregunta. Tú buscas el reloj, comprarlo con algún otro. Se le llama mercado gris a los brokers, a los a la gente que vende relojes y que no es un distribuidor autorizado. Claro. Y te venden un reloj en cinco o seis veces su costo. Un Daytona que cuesta 13 mil 400 dólares o debería de costar eso en una tienda Rolex. Tú lo vas a comprar por 45 mil dólares en el mercado gris. Sí, nada más porque no quieres esperar. Porque no quieres esperar, pero hoy en día también porque no puedes esperar. O sea, es muy difícil que alguien te diga sí, cómo no dame tu nombre y en tres años te hablo porque va a estar tu reloj. Pero ya no se da eso y es algo que ha hecho que el mercado de los relojes se vaya al cielo y hay piezas de Patek que se venden 10 veces arriba de su costo y piezas de Rolex se venden 6, 7 veces arriba de su costo. Y es un fenómeno que se agudeció mucho con el tema de la pandemia porque las fábricas empezaron a tener menor capacidad de producción y la gente quiso irse a inversiones alternas para también poder guardar su dinero. Pero como con la caída de las bolsas y con la caída de muchas monedas, hay gente que se fue a inversiones alternas como oro, como diamantes o relojes. Ok, ok. A ver, entonces los cinco relojes más caros del mundo. Y nada más quiero decir una cosa, por ejemplo, Rolex como imagen tiene a Roger Federer, Rafael Nadal es imagen de Richard Millet, LeBron James de Audemars Piguet y Patek Philippe curiosamente nunca ha tenido una imagen en su marca. Exactamente. Hay diferentes estrategias. Patek Philippe nunca vas a ver a un artista en una publicidad de Patek Philippe. Vas a ver a muchos artistas utilizando el reloj y portando el reloj, pero no como imagen de la marca. Rolex, por otro lado, sí tiene embajadores, pero nunca vas a ver una edición de alguien. No vas a comprar el reloj Roger Federer porque no existe un reloj que Rolex saque por Roger Federer. Claro. Está el que usa Roger Federer y a lo mejor lo bautizan con el nombre en el mercado, pero no es un reloj que Rolex le ponga el nombre a Roger Federer. Sí, oye, es como el Pepsi de Rolex. El Pepsi de Rolex. No es que el Pepsi pagó para que le pusieran ese nombre, lo que pasa es que es rojo y azul. Exactamente. Entonces está el Pepsi, está el Batman, está el Hulk y recientemente Sprite, que es el último que salió hace algunas semanas. Y sí, se bautizan de esta manera, pero son marcas que no se quieren casar. No hacen colaboraciones, claro. Oye, a ver, el quinto reloj más caro del mundo es, nunca he sabido, nunca he sabido cómo se pronuncia, Jager LeCoultre. Exactamente. Es bastante complicado de pronunciar y aquí vamos a hablar justamente de los relojes más caros y el que sea más caro no necesariamente es sinónimo de que tenga mucho oro o mucho platino o muchos diamantes. Muchas veces es el tema de la pieza como tal en la complejidad. Este reloj que comentas tú ahorita es un reloj que vale 26 millones de dólares. Imagínense eso, Cuentavientes, traer en la muñeca 26 millones de dólares. No lo puedo creer. Solo un jeque árabe, ¿no? Sí, sí, la verdad hay relojes que deberían de estar en museos o que inclusive están en museos o en colecciones privadas. Este nos vamos al reloj, al cuarto lugar, que es un breguet, que es una gran aplicación y que de hecho es un reloj de bolsillo. Y es un reloj que vale 30 millones de dólares y que igualmente se fabricó en 1827. Es un reloj antiguo y es un tema complejo porque tomó alrededor de 40 años el que se completara el trabajo de esta pieza. Entonces es un reloj histórico de la marca Breguet, que es también de las top del mundo y lo tenemos en 30 millones. Oye, y cuando yo fui a Lebrasus, a la fábrica de Odemar, aprendí lo que es una complicación. O sea, una complicación es la fecha, una complicación es la hora, una complicación es el calendario lunar, otra complicación. ¿No? O sea, entre más complicaciones, más complejo y entre más complejo, pues más caro. Por supuesto, o sea, hay calendarios perpetuos. ¿Qué quiere decir? Que son relojes mecánicos que te van a dar la fecha por el resto de tu vida. Y hablemos de relojes que nos van, que van a, van a pasar nuestra vida y nosotros los heredaremos. Y pueden ser relojes que pueden pasar por muchas generaciones. Es parte del atractivo de estas piezas de alto nivel de manufactura. Entonces, sí, una complicación va desde segunderos, desde que relojes que no se atrasen, los relojes más exactos no se atrasan ni a una centésima de un segundo. O sea, es mientras más la complicación es más fina, obviamente el reloj puede ser más caro. Claro. A ver, Patek Philippe, ya nos va a acabar el tiempo. Grandmaster Chime por 31 millones de dólares. Exactamente. Se subastó en el 2019. Sí. Graf Diamonds. Ese reciente se subastó ahora en la pandemia. Imagínense, la marca Graf de diamantes, The Fascination por 40 millones de dólares. ¿Y es por qué? ¿Por el quilataje que trae el reloj? En estas últimas dos piezas que ambas casualmente son de Graf, sí, aquí sí es la cantidad de diamantes, la calidad de diamantes. En el caso de la pieza más cara del mundo, que es un reloj de 55 millones de dólares, que es Alucination de Graf, tiene diamantes de colores que los diamantes fancy, hemos hablado algunas veces, son muy difíciles de encontrar en la naturaleza. Y esta pieza tiene una enorme cantidad, tiene 110 quilates de diamantes fancy, lo cual realmente lo que vale en esta pieza son los diamantes mucho más que lo que vale el reloj. Sí, mira, pongan Graf con doble F y luego ponen Alucination con H y les va a salir el reloj del cual estamos hablando en Google. Es este que está acá, no puedo creer. Míralo. No, es una cosa. Pero no me lo compraría si los tuviera, ¿eh? Es una joya más que un reloj, ¿no? Es una joya. Sí, más bien, ponerlo en una vitrina. Sí, no, no, qué cosa más impresionante. Es una joya y es un poquito lo, lo, digamos, lo, 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 lo contrario a lo que normalmente los relojes buscan. Los relojes buscan tener su valor por sus complicaciones, por su historia y por el, el, este, el tiempo que llevó fabricar, este, fabricar las maquinarias, más que porque le pongamos diamantes o le pongamos materiales costosos. Es, es algo que contradice un poquito, pero la marca Graf es una marca que vende diamantes y quiso hacer estas piezas con la intención de, de, bueno, poner su, 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 este, pues su nombre en el, en el mercado de la joyería. Bueno, pues ahí está. Algunos de los relojes más caros del mundo y las marcas más importantes a nivel mundial, aunque es difícil hacer una lista. Patek Philippe, Odemar Piguet, Rolex, IWC, Richard Millet. Ahí están. Pepe Dávalos tiene una plataforma que creo que les puede hacer muy feliz, que se llama, eh, mianillo.com. Así es. Y ahí pueden buscar su anillo compromiso. Ustedes pueden escoger la piedra, la montadura, de diferentes precios, para todos los bolsillos. Es una joya para que verdaderamente compren brillantes diamantes certificados con su, este, ahora sí que sello de garantía de que están comprando lo que están comprando. Sí. Y es mianillo.com. Y si quieren conectar con Pepe para cualquier cosa, es tu gemólogo en Twitter o jdjoyeros.com. Muchas gracias, Pepe Dávalos. Un gusto como siempre. Te amamos, Pepe. Un placer tenerte acá.